Y que tiene éxito, y trígona, y trígona Y ahora con este área, está por un centro de álcool Gracias, carajo Y trígona me entortaré, y trígona, y trígona Y trígona me entortaré, y trígona, y trígona Pasó, pasó, recortaré, 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 y trígona Pasó, pasó, recortaré, y trígona Pasó, recortaré, y trígona, y trígona Pasó, pasó, recortaré, y trígona Paradas, Stefanola, Seu'nda diopsin o vayda neler, O moda, o barba, Sofalar. Ay, ne var da taré, Ne gelmeyem bu ne, Karadas, disolip, Efti gizgen azune, No hay nada caro No hay nada difícil en la vida No hay nada ¿Por qué me olvidar? ¿Por qué me olvidar? y a ver me sorbanonit, a por mi fones y a ver me sorbanonit Amor, 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 amor Ahora vivo en una, en una sin pares, y ayer 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 socho. Y ayer y ayer y ayer y ayer Carcel, ar craziest Apro mikro' ese'ep quemes o'rbanonri Apro mikro' ese'ep quemes o'rbanonri ¡Ah, man! Ba-ba-ba-ba-ba-bana Es como algo más más de seguro Y en este rey mód lupo, ¿qué es por mi rey módlho, qué es por mi rey módlho. Y ante esos creí dónde se a un lópez, e más tan zanza aún tanto carojo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!